Lo que me queda por vivir sin ti Lo voy a hacer completamente a mi manera Aprenderé a pronunciar el sí Que le negué a mis tantas, tantas primaveras Voy a cumplir lo que me prometí Al poco rato de que tú te fueras Lo que me queda en el alma dar Lo voy a dar sin reserva ninguna ¿A quién se atreva solo a contemplar? Desde mis hombros un claro de luna ¿A quién me diga a la hora de amar? Son las once cuando es la una Yo siempre vi la vida desde ti Desde tus ojos, desde tus anhelos Te di mi luz y mi sombra, te di Y hasta por ti es que descubrí los celos Con alas rotas pero decidí Que de volar bajo mi propio celo Yo siempre vi la vida desde ti Desde tus ojos, desde tus anhelos Desde tus ojos, desde tus anhelos Desde tus ojos, desde tus anhelos Lo que me queda por vivir sin ti Desde tus ojos, desde tus anhelos Desde tus ojos, desde tus anhelos Y hasta tus anhelos Yo siempre vi la vida desde tus asistentes Gracias por ver el video.